Hola K-Zoners, yo soy Mara y bienvenidos a otro video más de K-Zone Hoy voy a estar haciendo otro video reacción En este video voy a estar haciendo otro video reacción de J Park Pero esta vez, solito, con la canción Me Like Ya Y siguieron el video de las 15 canciones que yo recomiendo para el verano Esta cayó en número 3 y estaba acabadita de salir Así que desde entonces se ha convertido literal en My Jam Esta canción me encanta y creo que voy a morir con el video A ver, el video de J Park Me Like Ya Sexty Sexiness I love this song Oh my god I know it You don't have blonde You don't have blonde I can be or just a beaver Can be that work like you're really go poppin' in 3D and wishes like genies Oh let me see that thing I thought I was going to twerke on the part of Rii Rii This is the moment you'll be waiting for all your life Tell your friends that you need All right, come on, cause I got you The mood was on my way Cause I had a cup of price But I'm all drunk off of your love Baby, I just can't get enough So baby girl Wake up, wake up, let's get started Stay on, stay on, call I be on Go to bed unless you go with me Blow it up, I'm gonna let the high line That's how you look good, Jay The little shoe Beautiful No? I love the dance Booty! I hope you know it I love the dance ¡Suscríbete! 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 Bueno, debo decir Que esperaba baile Esperaba un baile concreto De esta canción, o sea You gotta feel it O sea, ese O sea, yo no sé Pero, like Cada vez que yo digo la canción Tienes que bailar, o sea No se me imaginaba Una cosa totalmente diferente, no sé Esperaba baile Y como que, no sé, esperaba algo como que tropical Algo así como lo del video de Drive Lo esperaba para este video La canción como que no me gusta Porque me encanta Pero Esperaba otra cosa del video Quería ver baile No estoy diciendo nada malo Sino que Se dejó llevar más por la lírica De la canción También me gustó que usaron la versión en inglés Y no la coreana Con suri Aunque también me gusta Pero Me gusta más la versión en inglés Vuelvo Me hubiese gustado el baile I'm sorry Jay, nunca decepciona No es que estoy decepcionada Es que esperaba otra cosa I don't know I'm sorry, Jay O sea, como quiera te quiero I love your music Pero I want to see more dance Así que esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Si les gustó denle like Recuerden suscribirse a nuestro canal Denos like en Facebook Follow en Twitter Y follow en Snapchat Los links van a estar en la caja de descripción abajo Y si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia Lo pueden hacer en la sección de comentarios más abajo Será hasta el próximo video Adiós ¿Qué? ¿Por qué sale BTS ahí? ¿No? Mira si no está hablando Por teléfono afuera Baby me like you I'll make it feel so good ¡Sabi! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!